No tenemos que hallar, no tenemos que hallar No tenemos que hallar ¡Qué puya! ¡Uy! ¡Dismillo! ¿Qué vamos allá? El gato le pateaba una colita Pobre gato El carmino Ese carminito Vamos a ver si está confiado Está confiado No le vamos a patear la cola A él no le vamos a patear la cola Ya, lo vamos a hacer nosotros Nosotros no sabemos nada Vamos a poner los mansitos Los mansitos A ver si te lo responde A ver Ya, esperan Ya, esperan No, no, no Sャンディ Isar Lojón Lojón Tampogue Lojón 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 Música Pero así está más serio porque lo tenemos que hallar más a la antigua como a dejarle una razón Los va a costar un poquito más Pero nosotros lo hagamos viendo también la recompensa Si eso también Y... Y este... Supuestamente Él para no levantar sus fechas en la casa Mejor deja teléfono Está bueno, es que le jubile Es que le jubile Y así no le podemos llamar Que tal contesta la señora Venga, que estás solo Vamos a buscar No, pero ojalá y usted Ojalá y si le encontremos así Es que hay veces por aquí, mira, seguido hombre Pero... Es como le jubile que llana por estos caminos por las vegas de Rillo Entre las malezas... Allá anda le jubile Está aquí en el maizerón le sabe de escultar Oye... 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 Ya lo he visto hasta allí Pues... Sí, dos veces lo he visto, eh Es un gato le jubile Ya lo he visto, es un gato le jubile No lo he visto Ya lo he visto Oye, ya lo he visto Oye, ya lo he visto que bien aqui manguiando ahhh esta aqui de la abuela esta viendo la amistad esta buena esta buena esta buena bueno nosotros íbamos para su casa deseando verlos tambien por aqui por aqui andaban como sabe usted usted se aliviana con algo por lo de la la razona aquella que no juegan mal ustedes porque yo les confio cuantos le hemos dado mas si quieren están cayendo muchos mangos si quieren nos vamos a repitar alla vámonos esta es la de araña 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 ahi esta suya esta sola ahorita esta sola iran bien dormido bien dormido bien dormido bien dormido pues si le puedo contar que ella esta con todo que ella anda enojada conmigo y yo no tengo como hacer cualión de ella anda bravo anda enojada suya enojada pues si porque yo ando asi digo diablo uno y diablo otro como quien dice la flor en flor ah la la hunde y entonces ahi mucho esta dando a color usted hay problemita verdad y entonces llego llama y le dijo diana va hacia araña sin recuerdos asi me dijo diana y ustedes le tiran hasta rayas pues si usted entonces le estaba tirando a diana si yo la encontre verdad camino hacia abajo pero como usted la fama no la puede quitar no la puede quitar no tampoco y es normal si carmelo dijo por eso y entonces allí si tuvo problemas porque yo venia con ella y diana iba y iba sola y estaba parada y tocamos asi yo no me fui yo lo que me le llevo que yo iba a bolo y me tome una cerveza y que me disculpara porque lo iba a he hecho allí duele el barajón suyo yo me le llevo pero no es que yo tome no yo no tomo pero tendria que barrajear no tome entonces con ese se quita la pedrada esta es todo el vergazo como quien dice la pedrada como quien dice la pedrada uno de los tres tuvimos yo y ella y entonces la ya nos reunió un poco conmigo ahí que te envergüenza algo asi lo te envergüeceo tu pero la noemi si te enoja usted se enoja la gana ellos me dio a tragos porque no le hace un regalo para ver a tu casa de nuevo piensa que yo en este casa era por allí porque tiene una casa tiene un regalo ahí en la casa pero no hay como hacer para sacarlo para sacarlo porque como hay que tener una no hay como hacer para sacarlo de la casa para sacarlo de la casa porque yo tengo una casa porque se lo van a ver ajá me lo van a ver me lo van a ver mi señora no hombre pero como usted sabe que nosotros moncheros le hemos hecho buenos paros vamos a estar en esto tambien hombre pero 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 tambien no y tambien vamos a hablar de que y pues los tienen que alivianar ahi siempre pues si vamos a ver como va a salir usted siempre lo ha alivianado y ahora no han platicado con ella y mire y usted sabe que nosotros estamos arriesgando el pellejo ah ah si porque usted sabe que eso de demostrarle a darwin una cosa no caballo es que se lo pone serio no es facil no es facil porque lo tiene que alivianar y con alguien y ustedes no han platicado con ella pero mire por sacar ese regalo de la casa no se preocupe ya lo ve esta bien entonces nosotros le vamos a hacer unas cosas para abajo y vamos a pasar por su casa esta bien entonces ahi le vamos a echar un gritillo que va a ver va a agarrar el regalo como sea con cien y lo va a sacar de la casa y sin que se aspecen nada que no se aspecen nada quiere ver para que vean que nosotros lo portamos bien nos gusta mucho mucho y lo hará que no se aspecen nada que no se aspecen nada de la vida de la vida Buenas, tardes Buenas tardes, pasen adelante Ya estamos adelante, vamos a dar algo de pato Venga a descansar Sí hombre, vamos a dar algo pregistone Sí hombre, ya empecé un rato ya no hombre y ahí vea no mira allá vamos a avanzar y vamos entonces allá a jugar amigo secreto ahí vea, ya vamos conseguí aquel volado si, aquí está, ah pues tráiganlo que allí los va a servir te traigo a usted ahorita te traigo a usted ahorita y que a ver me lo llevo yo le voy a ir dar un rato ayúdenme después allá vos regresas no saben ahí están adentro ah están comiendo quizás por ahí ajá y por donde el río vinieron si, por acá en la calle llémosle para arriba ahí llémosle para arriba se ha viajado el río el río el río ya no había ni como hacer como sacarlo y ahí lo tenía guardadito pero ya vio como somos nosotros yo esperaba que fuera un amigo o amiga una estrategia usted necesitaba la carneamos bien ajá pues si porque yo solo pensaba y usted de mis pensamientos tenía ay no por eso le dije a Juan pues si porque los dos mire de aquí para allá ya no como algo que tiene que hacer ya se acabó de la casa y usted como así si uno con la señora si no le va a olvidar allí el alivian para nosotros allí vamos a ver como después de ahora otro día y yo también otro día porque tiene que pues si meterle ahora ajá y hay gracias también ustedes verdad que me han ido han venido a la casa dijo si ella aprovecha la oportunidad ahorita esta pero bien dormido vamos carmelo vamos carmelo él dijo avanzando más tiempo porque el buru le puede despertar rápido también no eso si dijo pero tomado fresquecito ahorita tiene toda la pista libre carmelo si vamos a entrar vamos a entrar no 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 buenas 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 yo estoy bien gracias a dios bien bien si yo le dije que no lo quería golpear a verlo pero como ya sabe no yo no sé qué es lo que está haciendo usted aquí le dije que no lo quería volver a ver pero como es una gran sinvergüenza no la verdad que no usted es muy sinvergüenza yo no soy una persona así no la quiero yo no soy sinvergüenza como no porque es una gran sinvergüenza no pero que allí fue no es mentira no creo que todos los días ande tomando así a los muchachos ya son dos muchachos que le va faltando el respeto pero como cuando ya sería el colmo que solo de vos lo andes pero como cuando aquí no pasan de ahí jugaron cerveza no pero si tú no quieres no y nunca andas haciendo eso pues por eso tú lo digo pero por vos lo va a ocultar problema rato porque le diga que falta respetar a alguien más pues se va a meter en problemas pero no creas que no la verdad es que le dije que no lo quería volver a verlo y usted cree que con esos detalles voy a estar yo feliz no a mi jamás me va a ganar con un regalito de esos no retire con su regalito retire con su regalo la verdad es que no me va a ganar con esto mentira no pierdo la pena jamás me va a ganar con un regalito de esos qué pasó garmelo ay dijo triste dijo esta enojada pues esta brava si le traigo a este me lo tiro te lo tiro si y aquí lo llevo hijo de esta enojada pues esta enojada y me viene porque no me quede despertado a alguien como ah no vaya a hacerlo despertada y lo que le podemos aconsejar es que mira ahorita haga esto no te pasa eso así como el ano de mi va a ir a despertar a alguien mire nosotros tendríamos dejando el leño mire por tardes en el paro a usted pero mire me grato si pero había que te deje cantar pero también el sabor es lo que no si 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 nosotros consejo mejor no le prometan que se vaya ahorita porque si lo despiertan usted le va a armar pero no pierdo la fe y la esperanza que hacía eso no se pierde no yo sé carmelo no se pierda pero ahorita ahorita me voy a ir de su hogar si les agradezco a ustedes voy a poner todo el tiempo si como ya sabe se lo llevó a puya se lo va a llevar no pero ojalá que el culo no nos olvide de nosotros también no 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 No, de la vez que fuimos allá a Bonares, de la vez que fuimos a Bonares, que se pachaba el estadio cuando lo metí, ya estábamos hablando con él, y él no cambia de pensar Ah, porque él dice que si estuvieran haciendo otra vuelta ahí, él paga Pues sí, él no me miente Amor, que se le da a los muchachos que se ayuden a componer la leña, ya que han venido, lo que yo lavo a los trastes Ahí se va a volar a entrar a este bicho en todo ¿Se acuerda que le iba a vender hoy, pa? La leña empecé a hacer leyes, le iba Pero ya está cerca, si al día ayudan a memorar a la reivana Sí, hombre Me voy a matar Entra, napa Ahí nos avisa a ir para donde la llevamos Allí, para el patio Para que vean, que nosotros trabajamos No trabajamos Tratándolos de huevones, estábamos, mamita Todas las llevamos, ¿eh? Todas Esto es un viaje, vaya No me vayas a estar diciendo otra vez que usted fue más que yo Ya Y no es cierto Ah, si es Ya me imagino la leña como la de tineros de la maris, ¿verdad? ¿Ya tiene su rollo? Ya, aquí lo tengo listo, ¿eh? ¿Y todo esto? Que le salió grande, pues lo voy a ir Le damos, de aquí le meto la mano en el sol Le damos, pues de todos modos ¿Voy para donde? Le damos Le damos Me quedo pesado, güey Ah, amigo Usted agarró la mano en el galito Ah, sí, pero me dejó más grande el rollo Pero si le mando en el galito Ah, pero como yo de trabajo, no puedo igual que usted Ah, por aquí, tráigansela ¿Por donde? A ver Gracias.